Los líderes institucionales que conforman la Comisión Departamental de Protección Civil y la Mesa para el Manejo del Fuego en Morazar sostuvieron la primera reunión del 2023 con el objetivo de planificar las acciones estratégicas a desarrollar para dar pronta respuesta a las emergencias que puedan surgir a lo largo del año. Hoy estamos reunidos como Comisión Departamental junto también con los representantes de la Mesa Departamental de Manejo del Fuego con el fin de ya darle forma y darle seguimiento al plan de trabajo durante lo que es el año 2023. ¿En qué consistirá este plan de trabajo? Lo primero hay que ver un plan de trabajo como Comisión Departamental de Protección Civil, también ver un plan de trabajo como Mesa Departamental de Manejo del Fuego, ambos deben de articularse, coordinarse, pero además de eso también hay otros temas importantes como ver algunas cuestiones que quedaron en observaciones durante el periodo vacacional. Y por supuesto también se nos avecina un evento que es preparatorio para respuesta a emergencias y desastres como lo es el simulacro a nivel nacional. En la jornada de reunión también consolidaron datos sobre las pasadas vacaciones y verificaron los puntos a mejorar en el próximo periodo de Semana Santa, puesto que aunque los datos son esperanzadores, las acciones preventivas se intensificarán. Estamos viendo también el tema de qué hay que mejorar, porque acuérdense que también ya vamos, el tiempo va corriendo y también se nos avecina a qué a dos meses y medio las vacaciones de Semana Santa también. Nos encontramos en la época seca y ante los incendios forestales que suelen surgir, la Mesa del Manejo del Fuego se prepara con material y acciones para dar pronta respuesta a estos incidentes. De hecho, como lo decía anteriormente, estamos viendo todo lo que es una campaña educativa, la dotación de equipo, gestión de insumos que tiene que ver para el tema de atención sobre el tema de incendios forestales y en Malesa, e incluso en estructurales. Aparte de eso, la Comisión va a establecer hoy su calendario de reuniones mensuales para darle seguimiento a su plan de trabajo, entre otras acciones que se van a ir desarrollando en el proceso de planificación y, por supuesto, en el seguimiento del mismo. La Comisión Departamental de Protección Civil en Morazán también planificó las reuniones mensuales que desarrollarán a lo largo del 2023, en el que conocerán a profundidad las emergencias atendidas y, sobre todo, planificarán acciones preventivas. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.